Bueno amigos, aquí estoy de vuelta. Soy José Massa, astrónomo de la Universidad de Chile, acá en Santiago. Y les quiero ahora entonces contar, continuar con la historia del calendario y vamos a hablar del calendario gregoriano. Entre la instalación del calendario juliano, en el año 45 a.C., hasta el concilio de Nicea, en el año 325, había habido un pequeño desfase y el momento del equinoccio de primavera estaba cayendo más o menos el 21 de marzo. Antes caía el 24, se había corrido el 21. Y en el concilio de Nicea, la iglesia determinó que la celebración de la Semana Santa ocurre el primer fin de semana, inmediatamente posterior a la primera luna llena que ocurre después del 21 de marzo. Bueno, el calendario juliano es 12 minutos más largo que el año de las estaciones. El año de las estaciones es más o menos 365 días, 5 horas y 48 minutos, y estamos tomando 6 horas en el calendario juliano. Desde el concilio de Nicea hasta el siglo XVI, el comienzo de la primavera se fue corriendo al 20, al 19, al 18, y ocurría el 11 de marzo hacia fines del siglo XVI. La iglesia tomaba como referencia del equinoccio el 21 de marzo, pero el equinoccio estaba cayendo al 11. Entonces, había lunas llenas que podían caer el 15, y la iglesia no las consideraba. Pero los protestantes consideraron que la Semana Santa había que celebrarla en la primera luna llena después del equinoccio. Entonces, se daba la paradoja que la Semana Santa, el rito más importante del catolicismo, lo estaban celebrando con un mes de diferencia, Roma y los protestantes. El calendario había que transformarlo para que esa... Bueno, el Papa Gregorio XIII cita a Roma, a varios astrónomos, y esos varios astrónomos, le sugieren una reforma. Miren, en primer lugar, como hay 10 días de más en el calendario, quítelo. Y entonces, del jueves 4 de octubre de 1582, pasamos al viernes 15 de octubre sin anestesia. El mes, ¡pum! Se comió 10 días. ¿Y para que esto no vuelva a ocurrir? Quítele 3 años disiestos a un periodo de 400 años. Y le sugirieron al Papa que los años disiestos son, para que ustedes lo sepan también, posiblemente lo saben, son los años cuyo número es divisible por 4. Si usted, 2020, 2020 es divisible por 4, sí. Entonces es disiesto. 2021 no es divisible por 4, no es disiesto. Pero entonces, los años que terminan en doble, cero. Solo que son divisibles por 4, siempre. Solo serán disiestos si son divisibles por 400. Entonces, el año de 1600 fue disiesto. Porque era divisible por 400. 1700, 1800 y 1900 no fueron disiestos. El 2000 fue disiesto. 2100, 2200 y 2300 no serán disiestos. Entonces, el calendario actual, que le quitó 10 días a febrero, perdón, le quitó 10 días a octubre, del 4, pasamos al 15, de octubre de 1582, tiene 3, en 400 años, pone 97 años disiestos. Si ustedes sacan la cuenta, tiene más o menos el largo del año de las estaciones. Hay una diferencia, siempre hay una diferencia. Y con este algoritmo, en 3.300 años, se va a haber corrido un día el calendario. Y se va a haber, en 3.300 años, el equinoccio va a estar cayendo más el 20 que el 21. Ahora, tampoco me, fíjense, el equinoccio a veces, según si el año es disiesto o no es disiesto, se va corriendo entre el 21 y el 22. Y algunos, como septiembre, siempre cae como el 23. No cae el 21. Por otras razones, las cuatro estaciones no tienen exactamente la misma longitud. Hay algunas que tienen 89 días y hay otras que tienen 93. Pero de eso podríamos hablarlo en otra ocasión. En todo caso, el calendario gregoriano es este calendario que tenemos ahora. Y por eso, el calendario antiguo, los ingleses se quedaron en el calendario antiguo como 150 años. Y los rusos se quedaron en el calendario antiguo hasta la Revolución. Revolución rusa ya en el siglo XX. Entonces, hay una confusión de fechas. Los ingleses llaman Old Style a las fechas que eran en el calendario juliano. Por ejemplo, el nacimiento de Newton fue en 1642 Old Style, pero corresponde a 1643 el 4 de enero de 1643 en el calendario nuestro. En Europa teníamos este calendario cuando nació Newton, pero los ingleses estaban corridos 10 días con relación al calendario porque ellos nunca lo modificaron. Ahora, de la semana, ¿qué les puedo decir? Hay siete cuerpos que se mueven en el cielo. El número siete ha tenido una magia en la mente de muchos y los siete cuerpos que están en el cielo se les ocurrió a los astrólogos que influían en las horas del día. y por ejemplo, si un día a partir de la primera hora la influía Saturno, la segunda la influía Júpiter y la tercera la influía Marte y la cuarta la influía el Sol y la quinta la influía Arenu y la séptima, la sexta la influía Mercurio y la última la influía la Luna. Las primeras siete horas estaban influidas por todos los cuerpos celestes por orden pero después el siguiente paquete de siete horas volvían a estar influidas de la misma manera y la siguiente pero después de veintiuna horas donde todos habían tenido un turno los astros se turnaban una vez cada siete para ser ellos los que influían esa hora. Después al final del día la hora la veintidós la influía Saturno la veintiuno la veintitrés la influía Júpiter la veinticuatro la influía en orden Marte y ahí se acababa el día. Entonces para seguir con el turno el día siguiente le tocaba el Sol entonces se llamó el día de Saturno el día que la primera hora le influía a Saturno el día siguiente lo influía al Sol el día siguiente lo influía a la Luna el día siguiente lo influía a Marte el día siguiente lo influía a Mercurio el día siguiente lo influía a Júpiter y el día siguiente lo influía a Venus y de esa manera se establece un ciclo de siete días en que están en ese orden el día el día de Saturno en castellano se cambió por el día del Sabat y el sábado y el día del Sol que en inglés es el día del Sol Sunday en castellano lo transformaron en el día de Dios el domenica de el día domingo porque el Sol había sido considerado una deidad en muchos pueblos y los cristianos no querían saber nada con ningún Dios que no fuera el Dios de los católicos y entonces el domenica de ahí era el día domingo pero el lunes el día de la luna el martes el día de Marte el miércoles el día de Mercurio jueves el día de Júpiter el viernes el día de Venus ¿por qué se le ocurrió hacer este ciclo de siete? y bueno y este ciclo de semana de siete hubo gente que hizo ciclos semanales de diez días o hasta de veinte pero la semana de siete días hoy día es imposible removerla así que bueno yo creo que le he contado como la esencia hay algunos detalles que tal vez se los cuente en otra entrega adiós